¡Despierta! Empieza a vivir si conocieras la vida que te espera ¡Despierta! Empieza a vivir si conocieras el don de Dios Lo que solo semilla un día florecerá El animal que se arrastra, ese mismo volará No te imaginas y no te lanzas lo que en ti pasará ¡Despierta! Empieza a vivir si conocieras la vida que te espera ¡Despierta! Empieza a vivir si conocieras el don de Dios Con solo una palabra tu corazón curará Con solo tocar su manto tus heridas sanarán No te imaginas y no te lanzas lo que en ti pasará ¡Despierta! Empieza a vivir si conocieras la vida que te espera ¡Despierta! Empieza a vivir si conocieras el don de Dios Donde existe la guerra Llevaremos la paz ¡Despierta! Y por mucha miseria el amor podrá más ¡Despierta! No te imaginas y no te lanzas lo que en ti pasará ¡Despierta! ¡Despierta! Empieza a vivir si conocieras la vida que te espera ¡Despierta! ¡Despierta! Empieza a vivir si conocieras el don de Dios No te imaginas si tú te lanzas lo que en ti pasará, despierta, empieza a vivir si conocieras la vida que te espera, despierta, empieza a vivir si conocieras el don de Dios quien entrega su vida, la vida recobrará, Jesús la dio por nosotros y ahora vives de verdad, no te imaginas si tú te lanzas, lo que en ti pasará despierta, empieza a vivir si conocieras la vida que te espera, despierta, empieza a vivir si conocieras el don de Dios despierta, despierta, despierta